Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a hacer una meditación guiada para reducir el estrés, la ansiedad, las inseguridades, para situarnos en el aquí y en el ahora. Vamos a cerrar los ojos y vamos a dirigir la mirada al punto de la frente, arriba de la nariz. Sentimos que tenemos el cuerpo suelto, relajado, sin tensión. Sentimos e imaginamos como un haz de luz atraviesa el centro de nuestra cabeza y nos va iluminando cada célula del cuerpo. A medida que respirás lo vas visualizando como se llena de luz tu cerebro, como se conectan todas las partes haciendo electricidad, la sinapsis. Como te estimula esa luz que te da paz, te llena de alegría, te llena de luz. es una luz cálida, brillante. Y ahora atraviesa tu cara, la sentís como va bajando por tus ojos, tu nariz, las mejillas, tu boca, cuello. Ahora pasa por los hombros, el pecho te llena el pecho de luz. Tienes el corazón saltando de alegría porque te estás conectando con vos. Te estás encontrando te sentís en casa seguro, segura. Y la luz sigue atravesando tu pecho, tus brazos. pasas por tu cintura, envuelve tus órganos, los rejuvenece, los limpia. y cada vez que va bajando, te vas sintiendo más y más relajada, relajado. y sigue bajando y activa todos tus chakras, desbloquea las energías y te llena de paz. te sitúa en el aquí y el ahora. y el ahora. Donde todo es felicidad, donde todo está bien. sigue bajando por tu aparato reproductor, por tus genitales, por tus piernas, tus rodillas, los gemelos, los tobillos, los pies. te sentís liviana, liviano. Como si levitaras en una nube y te dejas llevar, soltás, este es tu momento. Es para vos. Vos sos paz. Sos felicidad. Sos relajación. Sos relajación. Sos feliz. Sos feliz. Sentí el presente. Sentí el presente. Sentíte. Sos feliz. Todo está bien, todo este bienestar te lo mereces, te mereces sentirte bien. Este momento de plena conexión con vos, te mereces todo, te sentís en paz. En este estado de relajación absoluta, visualizás como todas tus preocupaciones se van hacia arriba como pequeños cristales que se van diluyendo y desaparecen. Todos tus dolores, tus limitaciones... Tus miedos desaparecen, se esfuman. Los enojos... El dolor... Los rencores... Visualizás como se van de tu cabeza y de tu corazón, de todo tu cuerpo. Sentí como se alejan... Se diluyen... Se esfuman... Y no regresan. Y si a medida que haces esto, siguen apareciendo preocupaciones... Miedos, dolores... Imágenes... Que te angustian. Te centrás en ellas... Y las diluís. Las visualizás irse de tu cuerpo, de tu mente, de tu corazón, de tu aura. Y se desbloquea la energía. Como si fuera sangre por las venas, sentís que esa luz que te invadió el cuerpo, brilla más en las zonas donde había dolor y ya no está. Se te renueva todo. Toda la energía... Todas tus capacidades que tenías adentro, escondidas... Ahora brillan como nunca. Vos elegís ser feliz... Elegís estar en paz... Estar en calma... Alejar al ego... Y sentir tu espíritu... En cualquier momento... Cuando estés mal... Cuando estés preocupado... Preocupada... Enojado... Enojada... Volvé... Volvé hacia adentro... Volvé hacia vos... Conectate... Conectate... Amate... Consolate... Ya no te importa tener razón... Ya no te importa el que dirán... Ya no te importan las banalidades... Tu felicidad... Tu felicidad está adentro tuyo... Y cada día la disfrutás mucho más... Conéctate con vos... Y vas a vivir en paz... Y vas a vivir en paz... Respira hondo... Exhalá... Inhalás seguridad... Inhalás confianza... Te haces más fuerte... Respira de nuevo... Inspirás seguridad... Y exhalás... Todo lo que sientas en ese momento que sea negativo... Lo sacás... Vos sos el guardián... La guardiana... De tu paz... Atesorala... Llévala siempre con vos para cuando la necesites... Vos podés... Vos sos esa luz... Vos sos paz... Vos sos paz... Estás listo... Mi nombre es... Guadalupe García Carrera... Estás en el canal de Youtube... Yo soy el yo soy... Yo soy el yo soy... Hasta la próxima... Y que seas... Muy... Pero muy feliz... Y que sea... Mejor... Y que sea... Esa es... No... Gracias por ver el video.